Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos con el Dr. José Ernesto Olvera, él es egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él nos va a platicar acerca del proyecto que tiene con la NASA, acerca de hacer crecer hortalizas en el espacio. Doctor, cuéntenos cómo inició el proyecto. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias por el tiempo que le dedican a esta difusión. También comentar rápidamente, el proyecto nació con este tema de la luz artificial, se ha trabajado desde hace muchos años, empezó en Japón. Un investigador mexicano que teníamos nosotros, un contacto muy cercano, viajó a Japón, trajo temas de investigación y de ahí fue donde me interesó uno de esos temas, el tema de la luz artificial. Cuando vengo a la Autónoma de Zacatecas a hacer el doctorado, propongo ante el comité tutorial la idea de empezar a crecer plantas con luz artificial y ver los efectos que tiene esta luz en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Fue un tema que normalmente no se trabajaba, fue un tema que generó así como que cierta expectativa, está interesante, cómo vas a hacer para trabajar esto, trabajar aquello. Y la verdad nos ayudó muchísimo a desarrollarlo en nuestro programa de doctorado. Doctor, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo es trabajar todo lo que tiene que ver con la variable de la luz en el crecimiento de plantas. Como todo bien sabemos desde la primaria, el efecto de la fotosíntesis es debido a que las plantas absorben luz. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es sustituir lo que es el sol y empezar a implementar sistemas de luz artificial a través de LEDs. Estos LEDs que son estos pequeños diodos que vemos en los celulares. Bueno, esos diodos los podemos nosotros separar en colores o adquirir en colores. Entonces, todo lo que tiene que ver con los colores del arco iris, nosotros los podemos separar con las luces LED. Y al tenerlos separados, pues ver qué pasa con el efecto en el crecimiento de algunas plantas. Estamos enfocando en plantas pequeñas, de ciclos cortos, que son ingredientes de las ensaladas. Y dentro de las variables, pues el efecto del color, el efecto de la intensidad, algunas recetas, porque hay que combinar colores para ver el efecto. Y el tema de luz pulsada, ¿no? ¿Qué pasa con esta luz que tú prendes y apagas a diferentes velocidades que pasan en el desarrollo de las plantas? Claro. Cuéntenos, ¿quién integra también este proyecto? Bueno, inicialmente este proyecto lo trabajamos con el enfoque de ingeniería de aquí de la UAS, con la parte de electrónica. Ahí empezamos con este tema primero de la luz pulsada. Eso fue lo que nos empezó a abrir todo el panorama que tiene que ver con la luz artificial. Entonces, aquí en el doctorado trabajamos específicamente el tema de la luz pulsada con los investigadores del núcleo, que eran gente electrónica. En el momento que regresamos nosotros del doctorado, en el 2012, nosotros lo que hicimos fue instalar un laboratorio ya de iluminación artificial para crecimiento de plantas ya en forma, porque antes, pues, estábamos improvisando espacios para hacer los experimentos. Ahora ya tenemos un laboratorio desde hace dos años y medio, un laboratorio formal en el Tecnológico Pabellón de Arteaga en Aguascalientes, donde ya hemos integrado más gente, incluso diferentes perfiles. La naturaleza del tema de luz artificial en crecimiento de plantas es multidisciplinario. Y entonces, de la Autónoma Zacatecas, por ejemplo, tenemos gente de electrónica, tenemos gente de la unidad académica de agronomía, con perfil de agronomía. Tenemos gente del área de física, por todo este contexto de la luz. En Pabellón de Arteaga, donde actualmente trabajamos, tenemos tecnologías de la información y mecatrónica. Tenemos también gente del Tecnológico Tlajomulco de Zúñiga, que es el área de biotecnología. Tenemos el Tecnológico del Llano, que también es agronomía y biotecnología. Y en esta estancia que hicimos de seis meses en Estados Unidos, instalamos un pequeño laboratorio en la Universidad de Preview, A&M University, donde también se están agregando investigadores agrónomos. Entonces, en total tenemos cerca de diez doctores. Tenemos actualmente dos estudiantes de licenciatura, dos estudiantes de maestría y cuatro estudiantes de doctorado. Entonces, es una comunidad importante, diferentes enfoques, incluso diferentes manos en los que estamos trabajando ahí. Cabe destacar que el doctor es el primer mexicano que presenta un proyecto de esta naturaleza. Doctor, me surge una duda. ¿Qué diferencia hay entre esta luz artificial y la luz del sol? Bueno, una diferencia importante que podemos hacer es que la luz del sol, a través de la luz artificial, la podemos componer en sus diferentes elementos. La luz del sol, si tú quisieras estudiar la luz del sol, el efecto de las plantas, pero sus colores específicos, el sol nos emite todo el espectro electromagnético, pero si quisieras ver el efecto del rojo, del azul, pues tendrías que aplicar filtros para que los elementos que no te interesan, pues se puedan filtrar. En el caso de nosotros, podemos hacer ese elemento por separado, porque la misma tecnología no lo permite. Entonces, si yo tengo un LED rojo, pues estoy emitiendo exactamente en esa longitud de onda, tengo un LED azul igual, así con todos los colores del arco iris. Y también nos permite mezclar. Si yo quiero de una luz total el 80% del rojo, pues con los LEDs los puedo hacer, nada más le doy un porcentaje de esa luz roja y le doy un porcentaje de luz azul, o le doy un porcentaje de luz verde, o le doy un porcentaje de otros colores. Esa es la ventaja como herramienta de investigación, es descomponer la luz en sus diferentes longitudes de onda y combinarlas para hacer los tratamientos. Comentarte que lo que tú decías, que era el primer mexicano que presentaba este tipo de proyectos en la NASA, el tema de la NASA fue muy interesante para nosotros, en realidad fue muy enriquecedor. Ahora hicimos seis meses de estancia en Estados Unidos, trabajando con plantas de microgreens, que son pequeñitas plantas que crecen dos semanas, tres semanas, que también son para las ensaladas. Nosotros no conocíamos los microgreens, en México no es muy usado el consumir microgreens, pero en Estados Unidos sí, y entonces empezamos a trabajar ese tema. Dentro de estos seis meses tuvimos la oportunidad de presentar estos avances o estas técnicas de crecimiento a la NASA, al grupo de investigadores que se encargan de alimentos en el espacio, y de todo lo que nos permitieron ver, visualizar, pudimos tener la oportunidad de presentarles nuestros avances, y hubo mucho interés, y ahí fue donde salió ese tema. Ellos fueron los que nos comentaron, oye, pues qué bueno que México hace este tipo de investigaciones, y es el primer mexicano que viene, nos presenta lo que trabajas, y se nos hace muy interesante. Claro. ¿En qué beneficia a los astronautas, en este caso, este tipo de proyectos? Les beneficia muchísimo, sobre todo porque en el momento en que tú manipulas la luz, puedes incrementar el potencial nutritivo del vegetal, en este caso de hechuga o cualquier otra hortaliza. Pero dentro de los elementos de la ensalada, que es lo que más trabaja en ellos, puedes incrementar el nutriente específicamente que tú buscas, ¿no? Incluso reducir a lo mejor el sabor amargo, por tratamientos de luz de la ensalada o de la lechuga, e incluso eficientar su crecimiento, o sea, no consumir energía en colores que no usa la planta para crecer, y en menor tiempo crecer la lomarapopsilio con mayor calidad. En este caso, el enfoque en contenido nutrimental. Doctor, por último, cuéntenos acerca de otros proyectos que tenga en puerta. Bueno, en el tema de luz artificial, ahora lo que nos está interesando, primero es que lo que vimos en la NASA, tuvimos ahí dos proyectos que nos interesa empezar a trabajar acá en nuestro laboratorio, pero nosotros enfocando a una técnica para producir alimentos en la tierra. Dentro de esa estrategia ha permitido llevar a presentar otros enfoques como el de la NASA. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos trabajando es cómo crear un paquete tecnológico sustentable para que las comunidades, a través de tecnología, a través de un manual de procedimientos que les podamos generar, ellos tengan la manera de cultivar algunos ingredientes de su ensalada, a lo mejor sus lechugas, sus espinacas o sus microgreens. Ese es ahorita nuestro reto, cómo lo que es investigación, ya empezarlo a trabajar a un impacto social donde hay necesidad para que, acercándoles un poco de tecnología, puedan tener acceso a estos alimentos con contenidos nutrimentales específicos. ¿Algo más que desagregar? No, pues invitar a todos los estudiantes de las diferentes áreas que comprenden este tema. Son bienvenidos tanto en Autónoma Zacatecas como en el Tecnológico Pabellón de Arteaga. Y pues gracias a ustedes por todo este espacio.